Y mi corazón me responde, yo porque la quiero tanto A mi corazón le pregunto, corazón, si tú, ¿por qué lloras? Y mi corazón me responde, yo porque la quiero tanto A mi corazón yo le digo, hasta corazón confiando y lloré Porque en la vida hay que ser fuerte y valiente no se engañó A mi corazón yo le digo, hasta corazón confiando y lloré Porque en la vida hay que ser fuerte y valiente no se engañó Yo lo sigo y yo tengo pensado Lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso Lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso Lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso Yo lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso Yo lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso Yo lo que no engañaba, lo que has enseñado a ser mentiroso ¡Gracias! ¡Gracias! El padre peruano Porque somos recontra cumplidos en casa El padre peruano es siempre hogareño Hablando para mi primo Kuki Un saludo especial Mi primazo Para mi prima Para mi mamita linda Por Cusco Esa tierra linda del Cusco Para sus hijos Para mis primazos Para toda esa familia linda Un saludo especial Que viva el Cusco Para mi tía linda Para ti mamita linda Con cariño de siempre Y para mi primazo Kuki Para su esposa Para sus hijos Para toda la familia linda Que están compartiendo El dextra de la vida Por este día tan importante Que es el día de papá Así es